Un día más de gira de trabajo, la primera dama de la nación visitó a menores de edad resguardados en albergue Alpaso en Texas, Estados Unidos, donde tuvo un acercamiento con varios de ellos. La primera dama, Patricia Marroquín de Morales, reiteró el compromiso del gobierno de Guatemala con acelerar la reunificación familiar y velar por que se respeten los derechos humanos de los con nacionales en Estados Unidos, durante su visita al albergue Casa El Paso en El Paso, Texas, como parte de su gira por Estados Unidos. En dicho albergue residen menores de edad que fueron separados de sus padres por ingresar ilegalmente al país norteamericano. Además de supervisar la atención que se ofrece en la Casa El Paso, Marroquín de Morales conversó con los niños Magdalena y Francisco, quienes se mostraron satisfechos con los servicios que reciben. ¿Cuánto tiempo llevas acá en el albergue? Cerca de tres meses. ¿Tres meses? Ajá. ¿Y viajaste solito? Ajá. ¿Solito? Sí, exacto. Acá en Estados Unidos, ¿quién es quien te espera o con quién? ¿Tu papá? Ajá. ¿Tu mamá está en Guatemala? Sí, exacto. Para nosotros es agradable ver de primera mano eso, que están bien. Ajá. Y pues deseamos que pronto puedas estar con tu familia y que, como les dije anteriormente, que este albergue El Paso sea solo un paso para ustedes y que puedan estar pronto con la familia, que es lo más importante. En la casa El Paso se ofrece preparación académica a menores de edad. Además reciben alimentos y participan en actividades lúdicas y deportivas. Los niños y adolescentes permanecen en el lugar hasta que son reclamados por familiares o se les asigna un tutor. ¿Cuántos años tienes, Magdalena? Que ustedes estén bien y pues gracias a Dios nos hemos dado cuenta de eso. La primera dama comprobó también el apoyo de la red consular e insistió en la necesidad de solicitar que las familias no se dejen engañar cuando les dicen que llevar niños facilita su permanencia en Estados Unidos. Durante la gira de trabajo de la primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, que estuvo realizando este fin de semana en Estados Unidos, ¿resaltan diferentes reuniones que sostuvo? Muchas gracias por visitarnos. Me encuentro acá en Macal, en Texas. El día de hoy estamos acá para constatar que nuestros niños estén bien. Sin embargo, queremos lanzar este mensaje de prevención para que por favor evitemos que ellos expongan nuevamente su vida. La prioridad del señor presidente es que todo guatemalteco se encuentre bien donde quiera que esté. Además se reunió con Socorro Jorge, cónsul de México adscrita, y Cristi Andrino Mata, cónsul de Guatemala en Macal, en Texas, para conocer las acciones que se impulsan en beneficio de los migrantes guatemaltecos. La cita que sostuvo con la diplomática de México se enmarca en las acciones que coordina el grupo de concentración y colaboración del Triángulo Norte de Centroamérica y México, Tricamex. La gira de trabajo se lleva a cabo horas después de que venciera el plazo que la Corte de San Diego, California, diera al gobierno de Estados Unidos para reunificar a las familias afectadas. Gracias por ver el video.